Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Feliz Arrincón de Gautier. En la noche de hoy nos acompaña el doctor Mario Roche, que estará a cargo de la charla dedicada a la radio puertorriqueña, en especial en este año que cumple sus 100 años. Así que les recordamos que esto es una actividad que se realiza junto con la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Mi nombre es Hilda Rodríguez y le damos la bienvenida a todos tanto en Zoom como en Facebook. Al finalizar la charla les recordamos que compartiremos sus comentarios y preguntas. Así que damos inicio leyendo la biografía del doctor Mario Roche Morales. Es profesor de comunicación, periodista y actor. Obtuvo su doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de Un país que se escucha apuntes sobre la historia de la radio en Puerto Rico, libro editado por el periodista Ismael Torres Otero. Además, es uno de los ensayistas del libro Análisis de la dramaturgia puertorriqueña actual, desarrollado por el teórico español José Luis García Barrientos. En el 2014 publicó junto a Silvia Álvaro Sculvelo el libro Los Imprescindibles, temas para entender al Puerto Rico de hoy. Un conjunto de entrevistas en profundidad a intelectuales del país que fue premiado por el Pen Club de Puerto Rico. Roche Morales ha sido reconocido por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO, y el Overseas Press Club de Puerto Rico por sus trabajos en radio, televisión y prensa. Actualmente presenta, con el auspicio de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades, Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID-19 en nuestras vidas. Con ustedes, el doctor Mario Roche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Agradezco antes que nada la invitación de la Fundación Feliza Rincón de Gautier y la Asociación de Historia de Puerto Rico o de Historia del Viejo San Juan. Esta es una convocatoria que me honra y que me emociona grandemente. El 3 de diciembre de 1922, la radio puertorriqueña conmemora su centenario. Una andadura que no hubiese sido posible sin la intensa actividad de un puñado de radioaficionados que previo al inicio de la radio en nuestro país experimentaron con transmisiones, construyeron y adquirieron equipos y escucharon algunas de las primeras transmisiones radiales que se generaron en Estados Unidos. Figuras como Joaquín Augusti, Facundo Hueso, Enrique Camuñas, Luis Rezach y Jesús T. Piñero, entre otros, fueron algunos de los que sentaron las bases de la radiodifusión en Puerto Rico. Piñero fue el primero que operó una estación de radio en el país en el año 1921, construyó una en su casa. Además, fue el primer boricua en ser nombrado gobernador de la isla. En el año 1946, ya con una sólida carrera como ingeniero y político, fue designado gobernador por el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman. Hueso, por su parte, fue un científico físico muy destacado, siendo el primer decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico y un gran propulsor de la ciencia a través de los medios de comunicación. Las ansias de modernidad y progreso que caracterizaron a los pioneros de nuestra radio se repitieron a través de todo el mundo. Los radioaficionados y los científicos de ese periodo entendían que el medio sonoro ayudaría a superar los males sociales, a elevar el nivel de la discusión pública, a promover la pluralidad de las ideas y la educación. En ese sentido, no sería arriesgado afirmar que la utopía de un sistema de comunicación capaz de difundir información y conocimiento más allá del tiempo y del espacio no nació en el siglo XXI, sino a principios del siglo XX, cuando los avances tecnológicos y la modernidad nos llevó al logro de la comunicación inalámbrica. Una ambición que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. En esa época, el desarrollo de la fotografía, el telégrafo, el teléfono, el cinematógrafo, los ferrocarriles, las máquinas agrícolas, los sistemas de correos, los barcos de vapor y la electricidad, por brindar algunos ejemplos, produjeron un gran sentido de optimismo. La palabra progreso formó parte integral del vocabulario cotidiano de las personas en aquellos tiempos. Con los procesos que dieron paso a la creación de la radio en la primera mitad del siglo XX, muchas voces independientes de todo el mundo vieron en el medio sonoro una posibilidad de hacerse oír sin intermediarios. Lo mismo que ocurre actualmente con la web 2.0, donde nos hemos convertido en lectores, espectadores y productores de contenidos gracias a la digitalidad. La radio, entonces, fue pionera en términos del espíritu interactivo que vendría después con la sociedad de red. En el contexto nuestro, la conmemoración del centenario de la radio puertorriqueña, 1922 a 2022, y el especial momento histórico que vive el país, marcado por los desastres concurrentes que hemos enfrentado en los últimos años, por ejemplo, la quiebra económica, los huracanes Irma y María, la secuencia de terremotos y la pandemia del COVID-19, también me invita a reflexionar sobre los desafíos de nuestro medio sonoro. Y una vez más, la historia nos da pistas que pueden llevarnos a ver el futuro con un optimismo moderado. El medio radial arrancó en Estados Unidos en el año 1920 con la transmisión de los resultados electorales de noviembre de ese año a través de la emisora KDKA de Pittsburgh, Pensilvania. Pocos años antes, el mundo batalló contra la mortal pandemia de la influenza, mal llamada española, porque algunos pretendieron establecer su origen en el país europeo. Con la influenza española murieron 39 millones de personas. Ese terrible virus, sin embargo, no acabó con los impulsos creativos y las ganas de progreso. Como explica Nicolás Christakis en su libro del año 2020, Apollos Arrow, sobre el impacto del COVID-19 en nuestras vidas, los años que siguieron a la pandemia de la influenza del año 1918, más bien encendieron un renovado sentido de propósito y posibilidades que dieron paso a desarrollos tecnológicos e innovaciones sociales que sentaron las bases para el surgimiento y desarrollo de la radio, entre otros hitos históricos. Algo parecido ocurrió recientemente con la radio puertorriqueña. Como consecuencia de las medidas de control puestas en marcha en el país para prevenir los contagios durante el periodo crítico de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, las emisoras tuvieron que ajustar sus rutinas de producción de contenidos y aprovechar más las opciones que ofrecen las plataformas y aplicaciones de comunicación emergentes. La radio información o brindó información, quiero decir, sobre las instrucciones sanitarias, difundió información confiable e hizo lo posible para contrarrestar rumores y narrativas negacionistas con respecto al virus. Para hacerlo, reorganizó la producción de sus espacios en directo, evitando dentro de todo lo posible la presencia de sus talentos o invitados en los estudios. De hecho, muchos presentadores originaron las transmisiones desde su casa y eso ha permanecido de alguna manera todavía hoy. Y por otro lado, desarrollando protocolos recursos cuidadosos para la desinfección de sus espacios de trabajo y el uso de mascarillas. Además, los gestores de la radio promovieron el uso del teléfono y sus aplicaciones de herramientas de comunicación audiovisual como Skype, Zoom, Microsoft Teams o Google Meet y de las redes sociales. También mejoraron la presentación de los contenidos en su sitio web, donde el público tiene acceso a las transmisiones en directo, sonoras o audiovisuales, a los podcasts de los programas, a noticias, a periodismo de servicios, por ejemplo, a la información climatológica y a información sobre la programación y a los archivos sonoros. Nuestra radio asumió entonces con creatividad y sin complejos el desafío de la reinvención en medio de una situación de emergencia. En el proceso, aceleró sus pasos con respecto a la adaptación a la digitalidad, a las nuevas prácticas de consumo de medios y a las lógicas del ecosistema de la comunicación contemporánea. Durante los pasados 100 años, la radio de Puerto Rico ha demostrado ser un prolífico vehículo de información, noticias y análisis y entretenimiento, programas de tertulia, música variada, series dramáticas o comedias. También ha sido un foro público, un vehículo educativo, un servicio esencial en el contexto de situaciones de emergencia y desastres socioambientales y sobre todo un acompañamiento para los ciudadanos. Gracias a la radio, entre otros medios, los puertorriqueños comenzaron a escucharse a sí mismos, fortalecieron su sentido de ciudadanía y reafirmaron su identidad cultural. El rol que tuvo la radio durante el desastre socioambiental que vivimos tras los pasos de los huracanes Irma y María en el año 2017 sintetizó todo lo anterior. Por ejemplo, el medio radial brindó sostén, acompañamiento y guía a los puertorriqueños durante la crisis. Varias estaciones se transformaron en centros de acopio en los que las personas pudieron buscar medicinas, cargar sus equipos de terapias respiratorias y otros dispositivos electrónicos y hasta abastecerse de comida y de agua. Además, diversas emisoras se constituyeron en intermediarios entre los residentes de la isla y la diáspora puertorriqueña. La radio se revitalizó al ocupar un espacio vacío. En un momento dado, un 82% de los ciudadanos sin el servicio de energía eléctrica o internet. En ese momento, el medio sonoro volvió a ser el principal vehículo de comunicación del país. Las estaciones radiales obtuvieron un importante impulso económico porque fue esto producto de la pauta publicitaria tanto del sector público como del sector privado. El gobierno, por ejemplo, aprovechó la radio para difundir información sobre las ayudas a los damnificados del huracán María, sobre el restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua o sobre la reapertura de los capinos y autopistas afectadas por el azote del huracán. Por otro lado, el sector privado compró tiempo radial en clave de publicidad para comunicarse con sus empleados, particularmente con aquellos que se quedaron sin servicio telefónico y estaban desconectados a través de toda la isla para promocionar sitios de comidas preparadas para anunciar también los servicios de oficinas de médicos o para hacer constar sus iniciativas filantrópicas en favor de los ciudadanos. Además, en muchas ocasiones, representantes del sector de la telefonía móvil fueron entrevistados en varios espacios noticiosos para que rindieran cuentas sobre la restauración de la infraestructura de la telefonía celular. Un estudio sobre el consumo de medios durante la crisis evidenció que la radio de la banda AM fue el medio de comunicación más utilizado por los puertorriqueños para obtener información antes, durante y después del huracán María. En la resaca de este fenómeno atmosférico en Puerto Rico, los radioaficionados, para quienes el manejo de sus equipos de onda corta suele ser fundamentalmente un pasatiempo, tuvieron un rol muy importante en la respuesta y la recuperación tras la emergencia. Ante la destrucción del sistema eléctrico, la precariedad de la telefonía móvil, el poco acceso a internet y la ineficacia de los teléfonos satelitales, los denominados KP4 lograron entablar comunicación con sus colegas de dentro y fuera de la isla y emitieron mensajes siguiendo los códigos Morse y enviando correos electrónicos sin fotos o video. Por ejemplo, compartieron listas de pacientes, información sobre los medicamentos más requeridos y reportes sobre la situación en los refugios, entre otros datos. Al igual que la radio convencional, la radio de onda corta se desarrolló en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo, comenzó a ser más restringida debido a los controles que se le impusieron a nivel global a partir de la Segunda Guerra Mundial y al hecho de que la radio convencional ya se había convertido en un negocio muy lucrativo. Conscientes del valor de su trabajo en la prevención, respuesta y recuperación en una catástrofe socioambiental, en el año 2018 la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico solicitó al gobierno que integrara a la radio en los planes oficiales del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres del departamento de seguridad pública. Su objetivo era viabilizar el libre acceso de los radiodifusores a sus instalaciones de transmisión y difusión y facilitar la adquisición de bienes y suministros en el marco de un desastre socioambiental. Además, la experiencia adquirida durante María hizo que los radiodifusores fuesen más conscientes de la importancia de cumplir con las reglamentaciones modernas para erigir antejanas y atemperar sus instalaciones a la realidad de una naturaleza marcada por el calentamiento global, proclive a inundaciones severas y a ciclones de mayor intensidad. También, ¿verdad? Ajustarse a la realidad de un país con una infraestructura eléctrica anquilosada y un gobierno que suele improvisar mucho y ejecutar mal en la prevención, la respuesta y la recuperación en una emergencia. Entendieron los radiodifusores que las lecciones aprendidas en los huracanes Georges y Hugo, por ejemplo, ya habían caducado. Además, que la era digital, los modos de consumir información, música y contenidos se habían transformado. Desde principios del siglo XXI, las organizaciones radiales puertorriqueñas comenzaron a crear páginas webs a desarrollar sus transmisiones en directo a internet sin de establecer lazos e interacciones más dinámicas con sus públicos. La irrupción de los teléfonos inteligentes como artefacto fundamental en la vida cotidiana de las personas. Vehículos para la comunicación, la información y el ocio cultural era algo que ya se percibía en el horizonte. El teléfono celular con sus aplicaciones para acceder a archivos audiovisuales y centro de operaciones, ¿verdad? De las tareas personales. Y va a ser también en la actualidad la radio puertorriqueña trabaja para ser más coherente con las prácticas del ecosistema de la comunicación caracterizado por el multimedia y la digitalidad. Primero, no quiere perder de vista que internet le permitirá llegar a más personas dentro y fuera de Puerto Rico y tener más interacciones inmediatas con ellas. Eventualmente ya eso influencia, ¿verdad? Los enfoques temáticos de la programación que cada día es más glocal, es decir, local y global a la vez y más libre, ¿verdad? En términos de formatos. Además, podría dar paso, ¿verdad? Esta reconfiguración de la que les estoy hablando al desdoblamiento de programación, ¿verdad? Me refiero al desarrollo de contenidos simultáneos en directo para distintos nichos de público, ¿verdad? Y temáticos. Las radioemisoras puertorriqueñas también trabajan arduamente en la arquitectura de sus sitios web para aumentar la accesibilidad, la navegación fácil, la usabilidad, que es la facilidad de los usuarios para manejar la oferta que se les brinda, y la puesta en escena multimedia, es decir, la combinación de sonido, fotos, palabras, video, animaciones y gráficas, entre otros. El apogeo de los podcasts con su formato libre y su pluralidad de temas enriquece y diversifica la oferta del medio radial. Según la investigación de Ortiz Díaz, Moreno Moreno y Vargas del año 2022, en Puerto Rico se producen 743 podcasts independientes. 723 están a cargo de comunicadores aficionados y 20 son realizados por medios periodísticos, lo que hacen algunos periódicos, las emisoras radiales, por dar dos ejemplos. Los radiodifusores puertorriqueños ya están asumiendo que los podcasts son un vehículo comunicativo muy popular que aporta mucho a su programación. Ese espíritu de adaptación, innovación y empuje frente a los desafíos ha marcado la trayectoria de la centenaria radio puertorriqueña. Una aventura que comenzó la noche del 3 de diciembre de 1922, cuando de la mano de Joaquín Augusti y el auspicio de los empresarios de la telefonía Hernán y Sostenes Ben, los hermanos Ben, se inauguró en San Juan la emisora WKQ AM. La primera transmisión que se originó en el antiguo Cine Rialto de la calle San Francisco en el viejo San Juan, consistió de un acto musical. El inicio de la radio en Puerto Rico fue el resultado de varios factores sociales, políticos y económicos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, como indiqué al principio de este escrito, una parte importante del mérito lo tuvo la febril actividad de experimentación, pruebas y divulgación que desarrollaron personajes como Augusti, Bueso, Camuñas, Rezach y Piñero. En el año 1921, ellos fundaron de Puerto Rico Radio Club para promover sus actividades y atraer el interés de los ciudadanos por el medio radial. Y en el año 1923 publicaron su revista oficial, Puerto Rico Radio News. Estos jóvenes entusiastas de la tecnología, la ciencia y la ilusión de progreso sentaron las bases de la radiodifusión en Puerto Rico. Muchas gracias por su atención y muchas felicidades a los radiodifusores puertorriqueños en este mes de radario que se está conmemorando y que mañana van a estar llevando a cabo su radio show en uno de los hoteles de Isla Verde. Estoy a la orden para preguntas, comentarios o reacciones. Muchísimas gracias, doctor Roche. Así que vamos a dar inicio a las preguntas que tengan las personas que nos están acompañando tanto por Facebook como por Zoom. Como siempre, le invitamos a que si alguien desea hacer la pregunta directamente en Zoom, si desea, puede levantar la mano para que así pueda abrir su micrófono. También queremos aprovechar y recordarle que la próxima semana, el próximo jueves, tendremos nuestra charla y estará dedicada a la Universidad de Puerto Rico. El título de la charla es Historiar la UPR, Consideraciones y Acercamientos a cargo de la doctora Aurea Sofía Girau. Así que le esperamos y recuerden enviarnos correo electrónico para enviarle el enlace. Así que vamos a esperar a que los amigos de Facebook, si tienen alguna pregunta, puedan escribirla para así hacerla. El doctor Roche escribió un libro sobre las radios, así que estaremos mañana subiendo la portada del libro para que tengan el título y la portada, perdonando la redundancia, para los que estén interesados en comprar el mismo. Así que lo pueden conseguir en cualquiera de las librerías del país, ¿verdad doctor Roche? Efectivamente, este es un libro que fue editado por Ismael Torres, como mencionaste al principio, quien me honró por la encomienda, ¿verdad?, de desarrollar la investigación y la escritura de este trabajo que él editó posteriormente. El libro está en las principales librerías del país, efectivamente. Perfecto. Me comentaron, me enviaron un mensaje que va preguntando la redundancia, ¿cuál fue la importancia de Pérez Perri en la radio puertorriqueña, al igual que el señor Ángel Ramos? Efectivamente, fueron dos de los radiodifusores más importantes por hablar. En el caso de Pérez Perri, que luego hizo la transición a la televisión, estamos hablando de una persona que tenía un conocimiento técnico vasto, ¿verdad?, y que eso le facilitó la operación de los proyectos radiales que estuvo gestionando y posteriormente los de televisión. En el caso de Ángel Ramos, ahí tenemos una historia para un libro, ¿verdad? Ángel Ramos fue el que configuró lo que eventualmente se articuló como lo que podríamos denominar ese primer conglomerado de la comunicación en Puerto Rico, con Radio El Mundo, el periódico El Mundo y posteriormente el canal de televisión. Y en el caso de Ramos, que tomó parte también en la gestión y producción de radionovelas, vale la pena destacar el rol que tuvo en un momento dado de una de las experiencias culturales más interesantes que se han dado aquí, que ha sido la del doblaje en Puerto Rico, el doblaje de anuncios, películas y series de televisión que se daba en Puerto Rico y que desde acá se exportaba a toda Iberoamérica. En ese caso del doblaje hubo una industria bien grande en Puerto Rico que trabajó esa área. Efectivamente, efectivamente. De hecho, si hay personas interesadas en ese tema, hace unos años atrás en un podcast que estuve produciendo junto al queridísimo amigo Ezequiel Rodríguez Sandino, que se llamaba Te Cuento. Nosotros preparamos un episodio que se llama Cuando Puerto Rico le hablaba al mundo. Esto lo pueden conseguir a través de la web. Es un programa de alrededor de una hora, las dos partes, donde documentamos y entrevistamos a muchas de las personas que tomaron parte en ese proceso, como Jojo Boy, Johanna Rosalí, Luz Odilea Font, se llamaba así Luz Odilea, supimos, no Luz Odilia, como se mencionaba por error. En fin, conversamos con muchas personas que estuvieron envueltas en ese proceso y reitero, es uno de los proyectos culturales más interesantes y emocionantes que se han dado en la historia puertorriqueña. Gracias. Pregunta en relación a los podcasts. Han tomado mucho auge en estos años, pero no creo que no van a sustituir a las radios, claro está, porque para mí las radios aumentó su poderío a partir del huracán María, porque era lo único que teníamos y era el enlace que teníamos ante cualquier situación que se nos estuviese presentando en esa época que estábamos, se puede decir, desconectados, porque lo único que teníamos un enlace era con las radios y con lo que pasaba afuera. Mira, lo interesante de las radios, como mencionaba hace un rato, al dar el dato de la cantidad de podcasts que hay actualmente en Puerto Rico, es que, primero, da la oportunidad a muchos ciudadanos independientes de producir contenidos, de generar conversaciones, de enriquecer la discusión y la esfera pública puertorriqueña. También es muy interesante la idea del podcast porque no te tienes que regir por las lógicas de la producción radial tradicional en términos de un tiempo y un espacio en particular. Tú te tardas lo que te tardas en tu podcast. Y como mencioné anteriormente, esa pluralidad, esa diversidad de enfoques, yo creo que enriquece mucho la conversación pública y, como ocurrió con la irrupción de la blogósfera a principios del siglo XXI, yo creo que con los podcasts las estaciones radiales terminarán ganando porque permitirá enriquecer su programación, les permitirá diversificarla. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy interesante que es el de la BBC de Londres, ¿verdad? Una estación y un modelo que no debemos perder de vista por la capacidad de innovación que ha tenido, ¿verdad? Siendo un medio público con vocación de alcance a un público masivo. De hecho, estaba leyendo recientemente un reportaje que se publicó sobre la BBC y en términos de aprobación pública a la BBC cuenta con alrededor de un 97%, un 97% de aprobación pública y han tenido que enfrentar los desafíos económicos y tal como ha sucedido en todas partes. De hecho, recientemente recibieron un recorte de un 30% y tuvieron que hacer sus ajustes. Si uno va entonces a la página de la BBC y uno observa, ¿no? Esa diversidad en la programación, esa diversidad en la presencia de personas que son representantes de los distintos sectores de la comunidad. Y yo creo que en ese sentido el podcast es un vehículo comunicativo que nos permite, ¿verdad? Enriquecer, reitero y repito, esa conversación pública y que no sea el espacio simple y llanamente ocupado por los sospechosos habituales, por los analistas o pseudoanalistas y por personas, ¿verdad? Que pueden tener o no el privilegio de participar con regularidad en los medios de comunicación tradicionales. Tenemos otra pregunta. Ven un minutito. Quien me está ayudando el Facebook. Preguntan si en algún momento alguna estación de radio ha sido censurada en Puerto Rico o algún programa, perdón. En el libro cuento lo que sucedió en el marco de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico donde sí se dio censura con respecto y censura previa con respecto a muchos de los contenidos que iban a salir en el marco, ¿verdad? De ese conflicto bélico. De hecho, hay un compañero profesor de Humacao, Piñeiro, Héctor, si mal no recuerdo, Héctor Piñeiro, que lo cito en el libro, que ha estado investigando este tema y según tengo entendido va a sacar próximamente un libro sobre el asunto. Pero efectivamente, esa censura previa se dio en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán todo el problema que se dio con respecto a la circulación por las aguas de Puerto Rico, de submarinos alemanes, lo que esto provocó en términos de escasez y de carencia de alimentos. Fue un periodo muy crítico, ¿no? Y en ese sentido, los cuerpos militares estadounidenses pues ejercieron, ¿verdad? Un control mucho más estrecho de lo que se presentaba en las estaciones radiales del país. Gracias. Pedro Eric Morales indica, magnífico tema, escucho mi radio portátil de bolsillo y duermo con él bajo mi almohada y me acompaña en mis caminatas. Saludos desde Mayagüez. Ciudad natal de Rafael Quiñones Vidal. Así es. Morales, soy de tu club. Yo estoy como los doñitos con el teléfono, con el teléfono, con la radio para arriba y para abajo en mi casa. Me acuesto con la radio al lado, muchas veces me duermo escuchando repeticiones de programas. Quizás tiene que ver con mi crianza, mis padres. Escuchaba mucho radio y ahora que lo pienso, recuerdo a mi madre circulando por la casa con la radiecita y con la radio en la hamaca de la tarde. Ese elemento del acompañamiento, ese elemento del vínculo emocional que todos nosotros tenemos con el medio, no lo debemos subestimar, no lo debemos tomar con ligereza y de hecho eso es algo que los radiodifusores cuando han encomendado estudios sobre el vínculo que tiene el público puertorriqueño con el medio radial lo han destacado y ha sido uno de los principales hallazgos. El hecho de que a pesar de los cambios que se han dado en el escenario mediático, el público tiene un sentido de intimidad, un sentido de conexión muy especial con ese medio. Las figuras, los presentadores de la radio se convierten en nuestros amigos. se convierten en nuestros acompañantes y fue lo que ocurrió por ejemplo durante el paso del huracán María, el trabajo que hizo Guapa Radio precisamente con la participación de Luis Penchi, Ismael, Sandra Rodríguez Cotto que posteriormente publicó un libro sobre este tema. Es un ejemplo de ello. Lo mismo ocurrió con las emisoras regionales. La persona que habla en radio quizás no es consciente de lo que representa para muchas personas allá afuera. Y yo aprovecho en ese sentido y digo que es bien importante que no perdamos de vista ese sentido de la responsabilidad social que tenemos con el público y que es algo que desde el principio las personas que observaban el desarrollo del medio sonoro tuvieron muy en cuenta. Una de las primeras personas que escribió sobre la radio fue el director teatral alemán Bertolt Brecht. Ustedes saben que la radio fue utilizada lamentablemente por ese movimiento nazi que fue creciendo durante la década de los 30 en Alemania. Más recientemente podemos hablar de personas que desde el ámbito artístico desde la creación teatral desde la creación literaria aluden al impacto social que tiene el medio deben haber visto entre las imágenes que se compartieron ahora con ustedes la de un montaje de la producción teatral de la Guaracha del Macho Camacho por parte de la compañía de teatro Tregones de la ciudad de Nueva York una imagen que pude obtener solicitando el permiso ¿verdad? y súper gentilmente Rosalba Rolón me prestó y es una imagen del montaje porque ustedes saben que en la Guaracha del Macho Camacho el hilo conductor es el narrador o el DJ ese que te acompaña dándote música comentario apoyo emocional entrando hasta una lógica media New Age en ocasiones así que ese vínculo es muy especial y no debemos insisto tomarlo con ligereza pregunta desde Mayagüez si su libro está disponible en el área oeste caramba yo esa es una buena pregunta que tendría que responder el colega Ismael yo tengo entendido que está en las librerías de la zona metropolitana en Ponce me parece que en la librería El Candil está disponible y que pueden mandarlo a pedir y que se les puede enviar por correo ok la verdad que ahora no sé si la persona está ya conectada pero desconozco si hay alguna librería en Mayagüez y disculpen mi ignorancia que pueda ser un espacio para venta de este libro él menciona tazas y portadas cerca del Mayagüez pues mira si este caballero luego quiere escribirme su dirección mi correo electrónico es roche punto mario arroba gmail puedo investigar si efectivamente está allí disponible perfecto otra de las preguntas que hacen es la siguiente ¿cuáles fueron las primeras estaciones de radio en la isla? bueno primero WKQ varias de Ponce WRRP varias de Mayagüez Aguadilla no tengo el dato ahora específico pero fueron entrando luego de KQ poco a poco en un periodo de pruebas y esto tomó algunos años ¿verdad? aparte de eso destacar y apuntar que realmente el boom fuerte del medio empieza a darse a partir de la década de los 40 pero fue un proceso esporádico no fue que arrancó KQ y de pronto se unieron todas las demás ¿ok? esto fue un poco un proceso paulatino de pruebas de ir contemplando posibilidades de configuración de equipos de personas y tecnológicos para poder en marcha estas estaciones bien otra de las preguntas que hacen es si tiene alguna información o puede comentar sobre el programa de Rafael Quiñones Vidal mira ese programa gozó de mucho arraigo popular y podríamos mencionar que es uno de los primeros ejemplos de esa experiencia interactiva en la que el público tenía la oportunidad de participar en la que el público tenía la oportunidad de escucharse de hacer alguna aportación artística y reitero en ese sentido estábamos hablando no solo de un espacio de entretenimiento yo lo visualizo como algo que iba más allá como un espacio que permitía insisto esa posibilidad de un compartir de un escucharnos de un conectar con el otro fíjate que es algo que ocurre en la actualidad en el caso de programas no tiene que ver con intervenciones artísticas pero sí con lo que se hace por ejemplo en Noti1 con estos espacios de llamadas del público durante las madrugadas donde tú tienes a un presentador que entonces escucha atiende estas personas cantan estas personas recitan poemas estas personas comparten sus problemas y esto es un formato que de hecho cuando yo estuve haciendo mi doctorado en Madrid escuchaba que era muy y es muy popular en España recuerdo por ejemplo en la cadena hacer el programa Hablar por Hablar un programa que iba al aire desde las 1 y 30 de la madrugada hasta las 4 y 35 de la mañana interesantísimo porque ahí uno escuchaba de todo recuerdo por ejemplo cuando entraban al aire los camioneros que estaban haciendo estas rutas extensísimas a través del continente europeo sus servicios de transporte de productos y bueno era muy interesante escuchar ese otro registro no de las figuras radiales no de los presentadores destacados no de los periodistas de renombre sino de las personas y espacios como el de Quiñones Vidal dieron y permitieron que eso ocurriera en la primera etapa o las primeras etapas de la radio en Puerto Rico en estos tiempos hemos visto que la radio ha sido se ha convertido en menos noticia y son más los programas de como bien dicen por ahí de politólogos analistas y demás y se ha perdido más el concepto de que es la de informar dar la noticia en el momento y es un periodo más limitado de noticias antes se daban las noticias hasta tarde en la noche ahora son programas que como bien dice se repiten y claro está eso tiene que ver también parte del auspicio y de cuánto es el apoyo que reciben las estaciones mira eso responde a mi juicio a varios factores yo creo que el desarrollo que se ha dado de los medios de comunicación y la diversificación que se ha desarrollado como consecuencias de internet el desarrollo de aplicaciones y de la digitalidad en general ha hecho que el reloj de producción de contenidos noticiosos y las maneras de consumir informaciones haya cambiado que ocurre entonces que cuando tú te conectas sintonizas a las 6 de la mañana un noticiero radial en gran medida lo que está haciendo es lo que publicó el diario electrónico esa misma mañana y que contrario a lo que podía ocurrir anteriormente en el sentido de que el público no necesariamente tenía el detalle de la información con respecto a lo que había ocurrido en la tarde o la mañana de ayer ya cuando pasan 24 horas eso es noticia vieja así que en ese en ese sentido esa reconfiguración que comenzó a darse fue en función de que ok si ya la gente tiene los detalles de lo que ocurrió vamos a brindarle entonces a los radioescuchas las interpretaciones posibles o los porqués de lo que ocurrió y reitero esa voracidad ese ritmo trepidante en términos informativos que se vive actualmente yo entiendo que en gran medida este fenómeno del cual estamos hablando y que comenta la persona que intervino tienen gran parte que ver con esto tienen gran parte que ver con con ese cambio en el reloj de producción y ese cambio en los modos de concebir concebir información y de acceder a la misma bien preguntan en esa misma línea cuál es su opinión sobre los programas mañaneros que van desde lo más chavacano hasta lo más regular que quedan muy lejos de lo que fue en su momento su alegre despertar con José Miguel Agrelos y Aurorita de Preble yo creo que hay público para todo creo que en ese sentido las posibilidades que te brinda la radio de crear unos nichos en términos de la programación en términos de los temas en términos de los enfoques es algo que entonces te permite desarrollar una línea de programación en la onda de para los gustos los colores esto es algo que obviamente se enriqueció mucho con el desarrollo de la FM desde finales de principios de los 70 para acá y que también se ha venido reproduciendo en algunas emisoras AM ante esa pregunta quizás le puedo comentar a la persona que ya desde temprano en el año 1951 cuando se publicó el libro Caminos del Aire que yo diría que es de los libros más importantes sobre la historia de la radio en Puerto Rico en ese libro que fue escrito por Ismael Rodríguez Bou se incluyó una sección en la que se hablaba de lo que se entendía de ver de hacer el radiodifusor ideal el locutor ideal se hablaba de un buen bagaje cultural se hablaba de un buen manejo de la comunicación oral se hablaba de un conocimiento de la música es decir ahí había un listón muy alto de un respeto por la audiencia había un listón muy alto en términos de de lo que se entendía debía ser la figura que iba a tener el privilegio de hablar ante el público otro pues ese es un modelo verdad que yo creo que y a partir de las entrevistas que yo desarrollé para el trabajo que se me encomendó del libro uno conversaba con muchos radiodifusores y muchos te dicen que echan en falta esa elegancia ese manejo exquisito del lenguaje que tanto destacaba la comunicación radial de entaño pero del mismo modo hablé con compañeros verdad que te decían Mario pero es que la radio también habla como la gente la radio tiene que que evocar verdad y de algún modo representar ese lenguaje coloquial puertorriqueño así que yo creo que el desafío está en encontrar un punto medio y claro no perder nunca de vista que uno hablando en radio también le está modelando al público aquí hubo un momento en la historia de nuestro país donde hubo un gran por ciento de analfabetismo y no fueron pocas las personas que comenzaron a manejar vocabulario y a mejorar su desempeño en la comunicación oral por los que escuchaban de los presentadores de la radio en Puerto Rico bien quiero pasar nuevamente las fotos que usted envió para que pueda comentar sobre ellas sabemos que tuvimos en primer la primera imagen es la de Jesús Pepiñero que como usted indicó fue uno de los primeros radiodifusores que tuvo la isla así que y también para que comente sobre la foto que indicó del escrito de Luis Rafael Sánchez por supuesto si aquí bueno obviamente todo el mundo conoce al llamado bate siendo entrevistado por varios periodistas radiales Muñoz Marín verdad es una figura que junto a Pedro Alviso Campos desde temprano le sacró un gran partido verdad al medio radial para llevar sus discursos para llevar su mensaje político ese es uno de los primeros equipos de WKACU de hecho aprovecho y comento que el querido amigo director cineasta y profesor universitario Luis Molina organizó una exposición sobre la historia de la radio donde hay muchos equipos esta exposición se está llevando a cabo en el museo de Bayajá en el viejo San Juan así que aprovechen y vean la misma que según tengo entendido ha gozado de mucho apoyo y bueno evidentemente insisto esto es una manifestación de ese vínculo que tiene el pueblo puertorriqueño con el medio radial ahí está ahí está también ahí tenemos otros equipos miren la pieza para colocar los discos y eso es una vieja consola la verdad digamos de la década de los 70 y los 80 una de las primeras unidades remotos de WKACU radio decir que estas imágenes en su mayoría fueron obtenidas verdad luego de una investigación en la colección puertorriqueña de la biblioteca general la Lázaro del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico ahí tenemos una de las transmisiones desde Arecibo don Roberto Sánchez Vileya una de las grandes figuras de la política puertorriqueña tremendamente invisibilizado era otro apasionado de la radio esto fue una portada que yo conseguí y les hago la anécdota rápido en el año 2012 acompañé a mi padre a un tratamiento médico en La Habana en Cuba y tuve la oportunidad entonces y realmente fue una experiencia muy rica de investigar en la biblioteca del Instituto Cubano de Radio Cine y Televisión también tuve la oportunidad de visitar varias estaciones radiales por ejemplo Radio Progreso de La Habana y conocer a varios directores de radionovelas en ese país en ese año la radio dramática y la comedia gozaba y aún goza de mucho arraigo en Cuba no podría especular que se debe al desarrollo lento del medio televisivo pero lo cierto es que goza de mucho arraigo y por cierto tuve la oportunidad de visitar un almacén donde estaban cientos de libretos en el libro se explica cómo muchos de estos libretos eran vendidos a Puerto Rico se dice que por libras ¿verdad? Libretos que luego fueron adaptados y desarrollaron acá el tema es que pude conocer a un radiodifusor cubano que tenía esa edición de la revista guión y me permitió fíjense que se establece que es del año 1948 y en esa revista de esa edición de guión se publicó el primer capítulo del derecho de nacer que ustedes saben que se convirtió en un super éxito tanto a nivel de la radio y posteriormente de la televisión Mariano Artado obviamente todos les recordarán Mariano padre también de Marianito Big Yoki muy conocido y querido que por cierto nos ayudó y fue una de las personas que pude entrevistar Mariano fue una figura muy interesante hay que hablar de él como uno de los propulsores de la música puertorriqueña en la radio la creación de programas en los que ya se integraba la publicidad de concursos y jueves esta fue una portada que bueno no la utilizamos para el libro pero yo en cuanto la vi en el proceso de investigación me pareció super simpática porque creo que habla de ese vínculo del que les estaba hablando los repultan junto con su radio así estaba desconectado el don con el medio radial en las primeras etapas de la radio en Puerto Rico no todo el mundo tenía radiotransistores de modo que escenas como esta seguramente se repitieron en muchos lugares de Puerto Rico grupos de personas que se reunían para escuchar la radio para informarse entretenerse es una imagen que me gusta mucho por eso porque realmente tiene una composición muy pintoresca y muy de boca lo que uno debe hacer como artista plástico en términos de la composición no hay una línea hay una composición muy bien articulada y las miradas y bueno ese señor de las gafas enigmático ahí en la extremada izquierda aquí está la imagen sí de la guaracha del macho cuamacho esto es un montaje de hace dos años de la compañía teatral Pregones de la ciudad de Nueva York Pregones es una compañía puertorriqueña desarrollada por Alvan Colón y Rosalba Rolón y que en ese momento articuló un musical hizo una versión musical de la novela de la guaracha del macho camacho de Luis Rafael Sánchez en la que como mencioné anteriormente pues el Dick Jockey es el hilo conductor y ahí pues está todo el mundo pendiente que está diciendo que es la que hay Carmen Anita Acevedo de Bonitas Radio seguramente la han visto mucho en estos días porque ha estado protagonizando todo lo que tiene que ver con lo que se ha revelado con respecto a los casos de corrupción política y lo que ha ocurrido con relación al desarrollo mal habido de campañas políticas en las primarias del partido nuevo progresista por ejemplo y que es un ejemplo de esa transformación que se ha dado con el medio Bonitas Radio empezó de manera directamente en internet en esa foto aparece con dos del podcast de Warionex Padilla que ellos están a cargo de un podcast exactamente no lo menciono porque ahora no recuerdo el nombre del otro chico aparte Warionex pero ellos si en un periodo un momento dado fueron parte de la programación de Bonitas de hecho yo tengo el honor de ser vicepresidente de la junta de Bonitas Radio Plan de Contingencia es el podcast y el otro muchacho en su Twitter es Estigom así que le debo su nombre oficial así que pero ellos son uno de los que están a cargo de uno de los podcasts de Plan de Contingencia que como usted bien dijo en esta semana se ha escuchado mucho a Enid de Bonitas Radio con todo lo que está sucediendo en el país efectivamente Carmen Enid se ve exacto comentan también en Facebook añadiendo a los recuerdos de la radio estar escuchando los juegos de pelota la transmisión de los juegos de pelota por Ander del Sisto Escobar y como los narradores relataban esos esos juegos que bueno que hacen ese comentario porque ese es un ámbito que yo creo que da para un libro solo lo del narrador radial lo del rol del medio sonoro y el ámbito del deporte en Puerto Rico es algo que claro por temas de espacio no 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 atendí verdad a fondo no no atendimos a fondo pero es un tema interesantísimo y que yo creo que que vale la pena atender yo recuerdo hace unos años atrás haber visto el documental New York Rican Basket sobre este fenómeno de los baloncelistas pues puertorriqueños que vinieron luego de criarse en la ciudad de Nueva York y tener sus primeras etapas como jugadores allá y del impacto que generaron en Puerto Rico y eché verdad me hubiera gustado por ejemplo en ese documental también conocer más recuerdo que se entrevistó en el mismo a queridísimo amigo ya fallecido Elliot Castro un gran narrador y comentarista y analista del tema del deporte esas columnas que Elliot publicaba en el semanario claridad era una joya y que trató también muy a fondo todo lo que tenía que ver con el concepto de la soberanía deportiva decía que viendo aquel documental yo decía caramba echo de menos que me hablen más del peso que tuvo la voz de Manuel Rivera Morales en ese juego de seducción de nosotros con respecto a estos jugadores como Dalmau Rubén Rodríguez por mencionar solo dos o sea uno piensa en ese momento histórico hablo por mí y yo me lo imagino con la voz de Manuel Rivera Morales ahí viene Dalmau ser rey con Dalmau y es algo que insisto daría mucho juego para un libro solo ese rol de la radio y el campo deportivo en nuestro país así que gracias por el comentario Rivera Morales es un clásico y medalla lo hizo hace poco hicieron un remaster vamos a decir si es la palabra correcta de la voz narrando otra persona narrando un juego de baloncesto con los términos que utilizaba Manuel Rivera Morales no es que y fíjate fíjense esto es algo que yo recuerdo hace unos años atrás bueno hace unos cuantos años atrás para un trabajo periodístico que estaba haciendo para un programa de televisión que trabajaba las noticias extras en Tele11 que tuve la oportunidad de entrevistar a fondo a Ernesto Díaz González otro gran comunicador otro clásico un gran periodista un hombre extremadamente culto que se se preparaba muy bien y fue ahí que caí en cuenta del trabajo que hay detrás de esta narración que parecería espontánea y que parecería algo que le surgió de la nada por la musa que le vino en ese momento al comentarista o al narrador no 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 ahí detrás de estas narraciones de estos comentarios de estos giros de estos apodos a los jugadores hay un trabajo de investigación previa y es lo que uno llamaría en el ámbito de la comunicación oral una improvisación preparada porque yo estudio trabajo leo para luego hacer ver como algo natural desde la apropiación de la palabra lo que estoy comentando cuando Rubén Rodríguez metía ese canasto de tres pero insisto o sea es curioso es curioso seguramente muchos de los que nos están viendo conectan muchas instancias de su vida y de su memoria personal no con imágenes sino con sonidos eso es cierto también además de Manuel Rivera Morales y Ernesto Díaz González que son como que los clásicos en el área del deporte hay muchos hay muchos pero eso claro son de los más que vamos a decir cierta generación vamos a reconocer mucho más más rápido claro no no lo menciono por el ámbito por ejemplo del baloncesto porque mencionaba lo del documental de New York and Basket pero imagínense Arturo Soto de Mayagüez el béisbol Norman H. Dávila Norman H. Dávila Héctor Rafael Vázquez el padre narrador de Caguas yo recuerdo yo de niño iba mucho a los juegos al estadio Solá Morales y ahora ahora reafirmo lo que acabo de mencionar hace unos instantes mi memoria de adolescente y joven adulto tiene que ver con Héctor Rafael Vázquez diciendo ¡Sopla Bairoa! y el estadio y la cosa y la fiesta pero sobre todo la voz de Héctor Rafael eso es así así que vamos a dar un minutito más por si hay alguna otra pregunta o comentario en Facebook como les recordé la semana próxima tenemos una charla relacionada a la Universidad de Puerto Rico por la doctora Aura Sofía Girao así que los que estén interesados nos envían un correo electrónico a museofeliza arroba hotmail.com el mes de junio tendremos charlas y luego recesamos en julio así que para que vayan haciendo los arreglos sobre sus días que nos están acompañando y sí tenemos otra pregunta otro comentario Pito Rivera Morales Pito Rivera Monge antecesor de Norman H. Dávila Pito Rivera Monge si mal no recuerdo y si la persona está conectada me ilustra pero yo Pito Rivera Monge no era el que luego en las transmisiones de de béisbol de los criollos de Caguas era el locutor comercial es que yo creo que Pito era y me corrige la persona si está conectada por favor me parece que Pito era el que anunciaba por ejemplo las tiendas estas de cristales de vehículos es que recuerdo el crash se te rompió el trasero no que fue el delantero cómpralo en cano auto glass yo creo que fue Pito si no me corrige por favor pero así de importante es esto es que la radio no lo había dicho antes tiene que ver con algo que nos conecta con el primer estadio la primera etapa de la humanidad que es la experiencia de una persona contándole algo a otra ese narrar ese explicarte algo desde la oralidad es algo que nos conecta con el primer estadio de la comunicación y eso es la radio comenta la persona sobre Pito Rivera Monge que solamente lo recuerda en las carreras de caballo sí pero él también sí sí pero yo creo estoy casi seguro que él es el mismo porque aparte de las carreras también entraba a hacer la locución comercial que tan popular era y que todavía es miren ustedes escuchan por ejemplo yo como hice mi doctorado en Madrid el primer medio con el que me conecté allá fue con la radio pasó un ratito en lo que me compré un televisor y a través de la radio me hice fanático del fútbol de balompié aún hoy uno de los principales programas radiales en España es el que se llama por ejemplo el partido de la jornada de la COPE que son 12 14 horas continuas de transmisiones de todos los partidos de ese día con intervalos de comentarios análisis juegos 14 horas y la gente se mantiene conectada así de potente es este medio así de potente es el vínculo y esto por no hablar luego de los programas de medianoche en los que se hace todo el análisis de lo que ocurrió en esa jornada de competencia deportiva y en ese contexto a lo que iba hay un locutor comercial que se llama Pepe Domingo Castaño que es una figura adorada por el público español de hecho no hace mucho acaba de publicar un libro con sus memorias Pepe Domingo Castaño que forma parte ahora del equipo de la COPE que en antaño estos presentadores eran parte del conjunto de radiodifusores de la cadena SER que es uno de los principales medios radiales en España parte del grupo prisa Muchísimas gracias doctor Mario Roche por esta charla y por recordar todo ese tiempo de la radio y esas voces que llevamos siempre y la importancia de la radio en el país que sean 100 años más de acompañarnos y estando brindándonos información siempre y manteniéndonos al tanto de lo que ocurre en el país así que muchísimas gracias por estar con nosotros a todos los que nos acompañan como siempre gracias y muy buenas noches a todos